Son tres proyectos de ley y lo que estamos advirtiendo es que primero es un fuente de impacto sobre el federalismo, o sea, quiere vaciar y suplir las facultades de juzgamiento que tienen las provincias por darles la competencia a los tribunales federales y nacionales. En segundo lugar, ellos hablan de una facultad concurrente, en realidad es una distribución de una milicia parapolicial alrededor de lo largo y a lo ancho del país, digamos, paralela a las facultades de contralor que tienen las provincias argentinas, y dan ejemplos todos desde la capital, o sea, siguen viendo el país desde la capital y se olvidan que el país es un país federal. Consecuentemente hay una fuerte afectación al federalismo, hay una fuerte afectación a los derechos de propiedad, el Secretario de Comercio lo único que hizo en su discurso es denostar a la empresa, como si pudiera existir un país sin empresas, sin unidades productivas, y no nos tenemos que olvidar que la unidad productiva está formada por el capital, pero está formada también por los trabajadores, por el management, y además lo que se llaman las unidades productivas externas o los grupos externos, que son los proveedores, que son los consumidores, o sea, ya tuvimos la experiencia del 2001 para saber qué pasa cuando se rompe la cadena de pago. No existe un país sin empresa. Bueno, esta gente se ve que se piensa que existe el país sin empresa. Entonces debemos dar una legislación que conjugue absolutamente todo. Y además siguen avasallando la Constitución Nacional. Nosotros no queremos seguir sosteniendo más los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina paga, todos los argentinos pagamos los tribunales nacionales. Resulta ser que la Constitución dice que los tienen que pasar, la ley Cafiero igual, y en vez de que el fuero lo cree la Ciudad de Buenos Aires, le estamos creando un fuero nacional que lo vamos a sostener todos los argentinos. Muestra un caballo y cuando lo abrís te encontrás que para la unidad productiva se le aplican sanciones sin ningún tipo de defensa. Y vos, para poder recurrir, o sea, para poder defenderte y decir que es injusto, primero tenés que pagar. Y las sanciones llegan hasta 5 millones, lo acaba de decir también el senador Artaza. 5 millones de pesos, eso lleva a la quiebra. Lleva a la quiebra de las empresas, lleva a la pérdida de fuente de trabajo. Esto no es una norma absolutamente ideologizada y lo demuestra lo que dijo, no Álvarez, no el Secretario de Justicia, pero sí el Secretario de Comercio. No sabe dónde está parado, no sabe, se cree que un país sin empresas puede vivir. ¿Qué va a pasar ahora con el bloque? ¿Van a juntarse a analizarlo un poco más? ¿Van a estar un poco a favor, en contra o nos falta todo? Bueno, esto en realidad queda todo el día de mañana, el viernes, el lunes y aparentemente el martes. Vamos a seguir debatiendo y después se llamará reunión de bloque para cuando llegue el momento de votar este proyecto de ley, porque el miércoles que viene empieza el debate sobre este proyecto que también ha mandado la Presidenta de la Nación, que anunció anoche, el pago de la deuda.